¿Cuántos fieles hay en este lugar? ¿Cuántos van a salir del pozo con alabanza? Amén. Este es nuestro tiempo, familias. Estamos en un hermoso ambiente de avivamiento. Y quiero animarte a seguir preparando tu corazón. Ten expectativa de esta tarde, porque en estos momentos le vamos a hablar. Hay un momento especial de cada uno de nosotros. Hay áreas que tenemos que crecer. Y muchos de nosotros necesitamos crecer en el área financiera. Así que animamos a todos a tomar nota, estar expectante, porque este es el tiempo de la iglesia para crecer en todas las áreas de nuestras vidas. Por eso hoy prepárate. El Señor le dio una misión a este varón de Dios para sacar al pueblo de la pobreza y enseñar principios financieros para entrar en la abundancia del reino de los cielos. Hoy, con todos ustedes, un hombre que lleva el mensaje de prosperidad y de riqueza, el pastor Daniel González. ¿Estás contento de estar en este lugar? Dale fuerte el aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Amén! Te felicito por haber apartado este tiempo para capacitarte, para recibir palabras de Dios para tu vida, tu ministerio, y también para compartir con los que Dios ha puesto a tu cuidado. Tremendo el mensaje de la pastora Verónica. Me dijo, estamos llamados a destacarnos en la universidad, en el trabajo, en el lugar donde Dios nos pone. No hay mejor testimonio que poder vivir como el Señor manda. Quiero compartirte dos principios en esta tarde. El primero lo titulé, el valor del conocimiento. Dice Proverbios 4.8, en la traducción del lenguaje actual. Valoriza el conocimiento y tu vida tendrá más valor. Si haces tuyo el conocimiento, todos te tratarán con respeto. ¡Amén! Necesitamos recibir este principio e internalizarlo en nuestra vida. Ya que vivimos en la era del conocimiento, eso no es una frase hecha, esa es la realidad que estamos viviendo. Creo que si me invitaran a Harvard a dar una ponencia, utilizaría este versículo. Porque aún los que son ateos, frente a la realidad que vivimos, dirían, ¡Amén! Eso es lo que hay que hacer. Si vos valorizás el conocimiento, tu vida tendrá más valor. Y si haces tuyo el conocimiento, todos te tratarán con respeto. Cuanto más conocimiento poseas, más valor tendrás en la vida. Cuanto más conocimiento incorpores, más te respetarán. En primer lugar, debemos buscar el conocimiento con mayúsculas que está en la palabra de Dios. Los principios de sabiduría eterna que Dios ha dejado en su palabra para que te vaya bien en tu vida espiritual, en tu familia, para criar a tus hijos, para mejorar tu economía, para crecer en tu trabajo. Los principios que están ahí, no para complicarnos la vida, sino para simplificárnosla, para que podamos vivir como Dios quiere que vivamos. En segundo lugar, el conocimiento académico que te permite ser un profesional. Hoy no alcanza con saber. Además, uno tiene que poder demostrar lo que sabe. Se lo digo a los hermanos de mi iglesia, sobre todo que tienen oficio, que son electricistas, plomeros, gasistas. No solo tenés que saber electricidad, tenés que estar matriculado. Te tenés que poder acreditar. Y no importa que sos electricista hace 40 años, que sos nieto de Edison, que naciste con la lamparita en la mano. Si no estás acreditado, si no estás matriculado, de acá a un tiempo no tendrás trabajo. Por eso es clave no solo tener el conocimiento, sino poder acreditarlo. Y en tercer lugar, el conocimiento del perfeccionamiento que te permite siempre avanzar. Perfeccionamiento. Dice que Daniel y sus amigos eran 10 veces mejores que el resto de los sabios, lo que compartía la pastora. Ahí hay un estándar de calidad. Lo que viene por delante cada vez estará más polarizado. Y las alternativas serán las siguientes. Distinguirte o extinguirte. Destacarte o estancarte. Eso es lo que viene por delante. Te distinguís o te extinguis. Te destacás o te estancás. Ahora, para distinguirte y destacarte, necesitas incorporar conocimiento de forma permanente. Este conocimiento acrecentará tu valor en el mercado. Este conocimiento hará que todos te respeten. ¿Y qué significa esto? Que respeten tus horarios, que respeten tus honorarios, que respeten tus condiciones. Que pueda decir tal día, yo tengo que salir antes del trabajo porque tengo la célula. Y como sos tan bueno en lo que haces y la empresa no te quiere perder, te dirán, vaya. Clave esto, clave. Sí, serás sí, serás sí, serás valorado y respetado. Ahora, quiero que entiendas que cuando Salomón escribe esto, habla desde su propia experiencia. Cuando Salomón escribe esto acerca de que el que tiene el conocimiento será respetado, habla desde su propia experiencia. Para que después lo leas en tu casa, en Primera de Reyes, capítulo 5, versículos 6 y 7, en la versión Dios habla hoy, se da este diálogo. Salomón va a ver a un tal Irán que tenía una carpintería, que trabajaba la madera. Y se da este diálogo, le dice Salomón a Irán, ordena pues que me corten cedros del Líbano y yo te pagaré lo que me pidas, pues tú bien sabes que ninguno de nosotros corta la madera como los idóneos. Vamos de vuelta. Irán no lo va a buscar al rey Salomón, no le va a llevar ni el currículum, nada. Irán estaba en su carpintería y le dicen jefe lo buscan. Irán, Irán dijo, ¿y ahora quién es el que viene a morir? ¿Qué quiere? El rey Salomón. Y el rey Salomón entra regalado. Literal, le dice, pues ordena que córtense y te pagaré lo que me pidas, pues tú bien sabes que ninguno... Yo sueño eso para el pueblo de Dios. Sí, sueño eso para el pueblo de Dios. Que vengan los reyes a buscarlos. Que al hermano en la iglesia que tengo que es mecánico, el domingo me diga, pastor, vinieron de Ferrari a buscarme. Porque dicen que no hay ninguno que ponga los motores a punto como yo. Así que me voy a Maranelo, oren por mí. Bueno, dos cosas. Primero, conseguíme entrada para la Fórmula 1. Y número 2, mientras no consigas iglesia, seguí diezmando acá. Acordate de dónde saliste, muerto de hambre. Después se acuerdan de todo. Acordate de dónde salí, viniste acá. Ahora, dice el versículo 7. Me apasiona esto. Dice el versículo... Cuando Irán escuchó el mensaje de Salomón, se puso muy contento. Imagínate vos. Imagínate Irán volviendo a la casa. La mujer con los mates, diciéndole, ¿qué tal, viejo? Todo bien, tranquilo. ¿Qué tal tu día? Tranquilo. ¿Alguna novedad? Sí, pasó el rey Salomón por la carpintería. Ah, ¿y qué quería? Que le corte unos troncos. ¿Y qué te dijo? Que le cobrara lo que yo quisiera. Y vos, ¿qué hiciste? Le arranqué la cabeza con lo que le cobré. Así que andá preparando las valijas, nos vamos tres meses al Caribe. Porque con lo que le acabo de cobrar, podemos estar sin laburar dos años. Por favor, dejá de esperar a que te valoren y dedicate a añadir valor a tu vida. Por favor, dejá de esperar a que te respeten y dedicate a ganarte el respeto. Para lograr esto, hace del conocimiento tu prioridad mayor en cuanto a lo que te dedicas. Llega la máquina nueva a la fábrica, pedí el manual. Aprendí a manejar esa máquina. Porque el primero que aprenda a manejarla va a ser el capataz de los demás. Hay un producto nuevo en tu industria, en tu negocio. Aprende sobre eso. El valor que le atribuyas al conocimiento será proporcional a lo valioso que seas en lo que haces. A lo que se valora se le dedica tiempo y recursos. Y que dediques esto al conocimiento será fundamental. Voy a dar charlas a empresas. Muchas de ellas no son empresas cristianas. He tenido la posibilidad de estar en empresas como Ferrum de Argentina, la que hace los sanitarios. En Laboratorio Andrómaco, el que hace Hipogló, Dermaglós. En Siemens. Único requisito que pongo cuando voy a esos lugares es compartir los versículos bíblicos. Si no, no voy. Lo que me interesa es llevar la palabra de Dios a ese ámbito. Abro paréntesis. Si le digo que le voy a compartir versículos bíblicos, me dicen que en la empresa de religión y de política no se puede hablar. Entonces, ¿qué le digo? Que le voy a transmitir principios de sabiduría milenaria extraídos de las sagradas escrituras. ¡Puah! ¡Tremendo! Hoy la sabiduría milenaria está de moda. ¿Y acaso los proverbios no tienen 3.000 años? Y las sagradas escrituras no son la vida. Te das cuenta que la forma en que presente las cosas será la aceptación o el rechazo que tengan. clave esto. Y quedan impresionados de que, de la palabra de Dios, dijo Henry Ford, y esas empresas gastan mucho dinero. A veces paran la planta, la producción, para que el personal sea capacitado. Y voy a decir, no, no les sobran ni plata, pero invierten. Me decía la otra vez en una empresa, hemos descubierto que los empleados que están endeudados no están con la cabeza en el trabajo y son proclives a entrar en cosas raras, sobre todo en el robo hormiga. Por eso capacitan a la gente. Y como la palabra no vuelve vacía y bajan los pedidos de adelanto de sueldo, los embargos por tarjeta de crédito, vuelven a invitar para que uno pueda compartir la palabra. Dijo Henry Ford, he observado que la gente más exitosa toma ventaja durante el tiempo que los demás han desperdiciado. En la pandemia la mayoría de la gente se la pasó entreteniéndose cuando era un momento para entrenarse, no para entretenerse. Por eso, aplicá al conocimiento, no deje de desarrollar un plan. El reverendo Omar Cabrero hoy a la mañana habló acerca de tener un plan de crecimiento para la iglesia. Un plan de crecimiento. Y esto también aplica para el conocimiento. Tienes que tener un plan de crecimiento. No dejes el crecimiento librado al azar. Tienes que decidir qué curso vas a hacer, qué capacitación, qué libro te vas a comprar, en qué vas a invertir un plan de crecimiento y seguirlo estrictamente. Invertir tiempo y dinero en este proceso multiplicará tus posibilidades ahora y en el futuro. De paso comento, yo escribí 13 libros. Hoy a la mañana mencioné uno, pero hay 13 libros escritos. Ahí tenés ve y vende, tenés negociación, el arte de construir acuerdos. Y todo el mundo tiene que saber vender y negociar. Todo el mundo tiene que saber emprender 12 llaves para alcanzar tus sueños. Diez pasos para recibir y aprovechar un milagro económico. Cuando Jesús multiplica los panes y los peces, sigue un procedimiento. Eso está en la Escritura, para que frente al milagro que vos necesitás económico, sigas el procedimiento. Y Dios en su misericordia multiplica esos panes y esos peces. Diez mejoras para ser diez veces mejor, basado en el libro de Daniel. Aprovecha estos materiales. Pastor, tenés un rubro en tu iglesia que se llame biblioteca. En tu propia vida. Yo decía hoy a la mañana, mis hijos hoy leen más que yo. Y a veces Matías me humilla, el más grande. Cuando viene a comer, me dice, vos leíste esto, ¿no, pa? Le digo, no, este no lo tengo. Uy, te estás quedando, pa, toma. ¿Qué pasa? Ahora, esto es clave. Hay una aplicación también que se llama Principios para el Éxito. Se descarga en el celular. Hay podcast ahí. Tienen su guía práctica. Se pueden imprimir, hacer todas las copias. Aprovechar los materiales. Y lo más importante, mis materiales se pueden prestar, enseñar, compartir, predicar. La autoría del Espíritu no mía. Usarlos con total libertad. Pero capacitate y capacita a la gente. Porque esto hará que ellos puedan crecer. Y eso también bendecirá la iglesia y tu ministerio. Acordate que los logros pasados no garantizan el éxito futuro. No dejes de desarrollar la capacidad de ser un alumno permanente, aprendiendo siempre más. La comodidad debe ser un despertador que te llama a salir inmediatamente de esa situación. Crea un ambiente propicio para el conocimiento. Un ambiente propicio. Donde se valora, donde se comparten cosas. Yo recibí esto que fue de bendición. Miralo vos. Yo te doy. Crea ese ambiente. Donde se crea una sinergia de crecimiento en la familia, en la iglesia. Padres, ministrenle esta palabra a sus hijos y díganle, hijo, hija, valoriza el conocimiento y tu vida tendrá más valor. Y si vos haces tuyo el conocimiento, todos te van a tratar con respeto. Pero hijos, ministren esta palabra a sus padres. La jubilación es una fantasía. Está quebrado el sistema en el mundo entero. Y además la expectativa de vida es mayor. Y cuando vos trabajás de lo que te gusta, es una bendición poder trabajar, poder desarrollarte. Y por ahí tu papá se quedó sin trabajo a los 50, 55 y te dice, y yo a esta edad, ¿qué voy a hacer? Valoriza el conocimiento, papá, y tu vida tendrá más valor. Si vos, papi, haces tuyo el conocimiento, todos te van a tratar con respeto, no importa si tenés 50, 70, lo que tengas. Tengo un hermano ahí en la iglesia que es plomero. Un hermano de la iglesia que es plomero. Y ya pasó a los 70, me dijo, pastor, me quiero retirar, no quiero trabajar más. Los clientes no me dejan retirar. Me dijo, le voy a ser sincero, el otro día pasé un presupuesto. Para que el cliente se ofendiera. Y después de darle el presupuesto, yo estaba esperando que me insultara. Y me dijo, hacemos como siempre, te doy el 50% ahora y la otra mitad cuando termine, por favor. Ahora, ese tiene un equipo de trabajo extraordinario. Te dice que termina con la cocina el miércoles y la termina el lunes. Porque, ¿viste? Algunos plomeros creyentes te dicen, son 10 días. Después son 10 días hábiles. Después son 10 días en el año bisiesto. Después son 10 días antes de que venga el Señor. Después son 10 días... Dice, ¿cuándo se termina los 10 días? Yo sé que en las iglesias de ustedes no pasa. Yo te puedo traer un micro lleno acá también. Y líderes, ministrenle esto a los discípulos. Además de orar por ellos, de proclamar, de soltar palabras. Díganle, valoriza el conocimiento, querido. Y tu vida va a tener más... Y si vos haces tuyo el conocimiento, todos te tratarán con respeto. ¿Sabés? Es imprescindible explicar y entender que hoy el conocimiento funciona igual que un pasaporte. Cuando vos vas a viajar a determinados países, lo que te piden es pasaporte. Vos llegás al mostrador y vos le podés decir, yo voy de misionero a la China, pasaporte. Y vos le decís, o si usted supiera con el milagro que hizo Dios para que yo tenga este pasaje, pasaporte. Mire, yo vengo enviado por un profeta que me habló, pasaporte. Miralo al que tenés al lado y decirle, pasaporte. Pasaporte, decíselo bien, pasaporte. Capacitate. Ahora, ojo, porque alguno cuando dice, acá está el pasaporte, acá está vencido. Bueno, el conocimiento cada vez se vence más rápido, por eso hay que renovarlo para poder estar a la altura de las situaciones. Prestá mucha atención a que tu conocimiento, en la medida en que tomemos conciencia, de que no te asuste por la inteligencia artificial, Dios a vos te da inteligencia sobrenatural. Así que no te asustes. Ahora, capacitate. 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 No es frente al diluvio, no se preocupó, se preparó. Preparó el arca en que su casa se salvó. Preparate. Especializate. En la medida en que tomemos conciencia de esto, lo que viene por delante será un tiempo de crecimiento. De esta forma siempre te vas a poder distinguir, no te vas a extinguir. De esta forma, como decía la pastora Verónica, te vas a poder destacar y no te vas a estancar. No tengas temor, llenate de expectativa por lo que Dios hará en tu vida y a través de tu vida. Viene un tiempo donde se abren puertas y posibilidades de acceder a nuevos niveles. Simplemente el pueblo de Dios tiene que valorizar el conocimiento, valorarlo y hacerlo suyo. Y con la bendición de Dios podrá crecer en todo tiempo y en toda situación. Amén. Segundo principio. Enfocados en nuestras posibilidades. Enfocados en nuestras... Además de una vez que uno adquiere el conocimiento, tiene que enfocarse en sus posibilidades. Dice Segunda de Reyes, capítulo 8, 1, en la Reina Valera 60. Y habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, Levántate, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por siete años. Tremendo lo que enseña este versículo. Le dice Eliseo a la mujer, te tenés que ir de este lugar porque Dios envía hambre. Y a dónde me tengo, a donde puedas. Literalmente le dice, a vivir donde puedas. Eliseo era un hombre que tenía palabra y poder otorgado por Dios. Tal es así que había resucitado el hijo de esta mujer. Había hecho flotar un hacha en el río. Sin embargo, en esta situación, la palabra que le da la mujer es que haga lo que pueda. Que se enfoque en sus posibilidades. Imagínate si invitáramos a la iglesia a un profeta de la talla de Eliseo, ¿no? Imagínate vos, hacemos el anuncio un mes antes, venía a recibir una palabra de parte de Dios para tu vida. Es un hombre con un poder, una autoridad. Y vos venís y pasás ahí a recibir de parte de Dios y te dice, hace lo que puedas. Y vos, che, ¿a vos qué te dijo? Que haga lo que pueda. Y para eso lo trajimos. Le dimos ofrenda, que la devuelva a este, una estafa. ¿Sabés? Porque aún los siervos más destacados de parte de Dios pueden no recibir una palabra específica de parte de Dios. Así que si en algún momento Dios no te da una palabra, relájate. Acá no la tenía Eliseo. Y por favor, no empecé a improvisar. Yo creo que te tenés que casar con aquella. Claro, pero estás casada y con tres hijos. ¿Cómo hago para...? Únicamente que entremos en el poliamor. Acá no me puedo casar. Empezamos con esas cosas que yo opino. Si Dios no te da la palabra, si Dios no te da la palabra, ¿qué le decís? Hacé lo que puedas. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Que Dios no crezca. Que Dios no crezca. Por eso dijo, frente a la mortandad que va a haber en este lugar, frente a tremenda necesidad, tenés que actuar de acuerdo a tus posibilidades. También necesitamos entender que Dios obra de distintas maneras. Y una de las maneras que obra el Señor también es a través de nuestras oportunidades, a través de nuestras posibilidades, porque todo proviene de parte de Dios. Dios, quizás hoy estás atravesando una dificultad o por encarar un desafío y no tenés una palabra específica de parte de Dios. Y es hora de que vos tenés que actuar. Enfócate en hacerlo de acuerdo a tus posibilidades. Sabés, hay tres cuestiones, tres aspectos a tener en cuenta para enfocarnos en la práctica, en nuestras posibilidades. Primero, distinguir entre posibilidad y probabilidad. Suenan parecidas, pero son distintas. La posibilidad es algo concreto. Yo tengo la posibilidad de empezar en este trabajo mañana. Tengo la posibilidad de servir en este ministerio, en la iglesia, porque en este momento esto hace falta. La probabilidad es algo incierto. Por eso el primer paso es en nuestras posibilidades, no en nuestras probabilidades. Sino en lo que concretamente podemos hacer en este tiempo. Segundo, identificar claramente tus posibilidades. Y esto parece medio, bueno, eso es va... Sí, pero la mayoría de la gente tiene posibilidades delante de ellos. Para progresar, para salir adelante y no las identifica. Las mujeres que tienen la máquina de coser y arriba tienen una planta. ¿Cuándo podrían usar la máquina de coser como un tremendo emprendimiento? Bueno, alguna está recibiendo palabra en esta tarde. Hay una que llamó a la casa y dijo, bajá la planta, por lo menos. Yo vengo de Capital Federal, ahí no encontrás quien te arregle ropa. Las mujeres que arreglan ropa están tapadas de trabajo. Vos le llevás un pantalón y te dice, póngalo en esa pila. Y ore para que en algún momento lo llame y le diga que está listo. Delo por perdido ese pantalón. Y si vos ponés un cartelito en tu casa, se arregla ropa, le cortás el dobladillo, el coso, la campera, podés trabajar desde tu casa, educar a tus hijos, estar... y tener un emprendimiento. Tremendamente fructífero. Y los hombres ni que hablar, que están llenos de herramientas, bien ordenaditas. Cuando podrían poner también un cartelito, acá se arregla de todo. Empezando por la vida, porque te vamos a predicar a Cristo. De ahí en adelante te arreglamos la licuadora, la plancha, te cambiamos el enchufe, estar... claro. Y además de trabajar en la fábrica, generás unos recursos extra. Posibilidades. Esto tiene que ver con ser realista en el buen sentido de la palabra. Y voy a ilustrar con un par de ejemplos. Hace unos años atrás, me llevaban al aeropuerto, eran como dos horas de viaje, y me llevaba un hermano en su auto. Y me dice, pastor, le cuento mi testimonio. Bueno. Me dice, yo soy herrero. Ah, sí, sí. ¿Sabe por qué? Porque mi papá era herrero. Y como no tenía la posibilidad económica de que me mandaran a estudiar a la ciudad, la posibilidad que tenía era aprender el oficio de mi papá. Así que aprendí herrería. Y en la herrería hacemos reja, todas las cosas que se hacen en la herrería. Pero estando en la herrería, cada dos por tres escuchaba que la gente de campo venía quejándose de que le faltaba una pieza para la cosechadora. Y un día estando ahí, le digo, ¿y qué es esa pieza? Y cuando lo veo, era una pieza así, hecha de hierro. Y le dije a mi papá, nosotros podemos fabricar esto. Y hoy esa pieza, no sé, ponele, vale 500 mil pesos. Se la podemos cobrar 300 mil. Y una reja lleva kilos de hierro. Esto es un pedacito así para hacer esa horquilla. Lo tuvo que convencer al padre porque el padre decía, nosotros hacemos rejas. Padres, escuchen a sus hijos. Tienen otra cabeza. Y así como los jóvenes tienen que aprender de los mayores, cada vez más los mayores vamos a tener que aprender de los jóvenes. Por eso la nietita de tres años le enseña a manejar el celular a la abuela de 75. Y si la abuela le dice, vos no me vas a decir a mí, sí, abuela, te digo que dé vuelta la cámara porque te estás enfocada para allá, tenés que darle, abuela. Toca acá, abuelita. Ay, se hizo la luz, viste, que te puedo enseñar, abuela. Hasta que lo convenció. No, pero me dijo, me di cuenta que por lo general venían a pedir la misma pieza. Entonces empecé a fabricar y a tener stock. Se corrió la voz en los pueblos vecinos. ¿Viste la herrería? Tienen la horquilla esa que vos esperás un mes que te cobran, no sé. El tipo la tiene ahí. ¿Cómo la tiene ahí? Sí la tiene ahí. Te la entregan al momento. Fortuna hizo. Me llevaba al aeropuerto en un Mercedes Benz 350, el herrero. Flor de fierro tenía el herrero, literalmente. ¿Viste esos autos que son bajistas? Una cosa, me dice, pastor, vamos con tiempo al aeropuerto. Le digo, sí, estamos tranquilos. Me dice, si no, toco este botoncito y lo puso a 190 kilómetros por hora. ¿Viste el relato que dice que el ciego veía los árboles como hombre? Vos, yo veía los árboles, los hombres. Le digo, bájelo, hermano. Me dijo, este levanta más de 200. Le creo, bájelo. Yo no soy como Tomás, no necesito. Yo le creo. Bájelo. Ana me dijo algo que me acuerdo hasta el día de hoy. Me miró y me dijo, pastor, hice lo que pude. Hice lo que pude. Quizás en otras circunstancias hubiera estudiado ingeniería, arquitectura. Pero, frente a la situación que me tocó vivir, hice lo que pude. Como esa familia que su casa está frente a la autovía, una ubicación espectacular. Y me dijeron, pero cuando nosotros compramos acá, pastor, esto era una calle de tierra. Pero dijimos con mi señora, vamos a ser propietario de nuestra casa. Vamos a empezar comprando el terreno. ¿Dónde? Donde podamos. Y fuimos a la inmobiliaria. Y nos dijeron, por esa plata que ustedes tienen, en el único lugar donde pueden comprar un terreno, es allá en las afueras. Es más, mídanselo usted el terreno. Y la ciudad creció para este lado. Y la calle de mejorados hizo una autovía. Y hoy la casa está ubicada. Ahora, me dijo, no es que tuvimos discernimiento inmobiliario. Hicimos lo que pudimos. Por eso, si vas a Buenos Aires, viste que el cementerio de la Recoleta está en el medio. Bueno, porque eso eran las afueras. Dicho sea de paso, los muertos viven en el metro cuadrado más caro de la Argentina. ¿No? Para este matrimonio también me decía, pastor, hicimos lo que pudimos. Nos enfocamos en nuestras posibilidades. Queríamos comprar el terreno en el único lugar que se vendía por esa plata. Y Dios pudo, hizo el milagro de que la ciudad creciera para ahí. Sabes, esto no es actuar por descarte. Esto es actuar para no estancarte. Por eso la palabra de Dios dice, lo que viniera a tu mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Lo que viniera a tu mano para hacer, hazlo según tus posibilidades. Tercero, moverse en función de las posibilidades y no de las preferencias. Seguramente la viuda hubiera preferido quedarse donde estaba. De hecho, si lees el relato, cuando pasaron los siete años de hambre, volvió. Le restituyeron los bienes. Pero frente a la crisis que le tocó vivir y al no tener una palabra concreta de parte de Dios, actuó de acuerdo a sus posibilidades. Aunque esas posibilidades no fueran de su preferencia. El actuar de acuerdo a nuestras posibilidades y no a nuestras preferencias, habla de madurez en nosotros. Ya que muchos, por enfocarse en sus preferencias, perdieron infinidad de posibilidades en las distintas áreas de la vida. Y en muchos casos, a partir de comenzar por sus posibilidades, después pudieron terminar desarrollando sus preferencias. Si en este tiempo necesitas actuar frente a una determinada situación y no recibís una palabra específica de parte de Dios, enfocate en tus posibilidades sabiendo que Dios también obra de forma poderosa a través de ellas. Si en este tiempo tus hijos, tus discípulos, necesitan actuar frente a una determinada situación y no tienen una palabra, decirle, hijito, enfocate en tus posibilidades. En tus posibilidades. Alentalos a que se enfoquen en sus posibilidades sabiendo que Dios también obra de forma poderosa a través de ellas. Amén. Número uno, el valor del conocimiento. Valoriza el conocimiento y tu vida tendrá más valor. Y si vos haces tuyo el conocimiento, todos te tratarán con respeto. Y eso es palabra de Dios, es profecía perfecta. Y en segundo lugar, enfocate en tus posibilidades. Dejá de esperar la oportunidad perfecta y dedicate a perfeccionar las oportunidades que Dios te presenta. Sabiendo que si sos fiel en lo poco, Dios te pondrá sobre más. Sé fiel en eso, sé fiel en eso. Dios te pondrá sobre más. Y aún algo que por ahí humanamente era impensado. Hoy hablé con gente de Entre Ríos acá. En Maciá, Entre Ríos. Hay una familia creyente que tiene una de las empresas de huevo más grandes del país. Yo estuve ahí dando charlas en esa empresa. Tiene un millón de gallinas ponedoras. Tres galpones. Dos con 300 mil y uno con 400 mil. Tienen su propia estación de combustible. Hacen biodiesel con el estiércol de las gallinas. Tremendo eso. Y cuando fui ahí me contaron la historia de la empresa. Y el papá del hijo que está a cargo, dicho sea de paso, el papá dijo, tomó la empresa a él. Está más capacitado que yo, pastor. Hay que dejarle a las futuras generaciones. Por eso el Salmo 115, 14 dice, aumentará que va bendición sobre vosotros, sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Me dijo, ¿saben quién empezó? Los abuelos de él, mis papás. Cuando vino un hambre tremendo en Argentina. Y la abuela dijo, de hambre no nos vamos a morir. Vamos a plantar lechuga, tomate, algún árbol frutal y vamos a tener gallinas. Y a partir de eso empezaron a vender pollo en el barrio. Pero la abuela se dio cuenta que el verdadero negocio estaba en vender huevos. Así empezó la empresa. A partir de una necesidad. No querían morir de hambre. Y comenzó esa compañía. Que junto con otras dos, con otras más, son las dos más grandes de huevo de la República. Enfócate en tus posibilidades. Por ahí esa posibilidad es una bendición encubierta que Dios tiene para tu vida. Porque a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Y por ahí ese cambio de trabajo viene porque Dios te quiere llevar a otro nuevo nivel laboral. Enfócate en tus posibilidades. Dejá de esperar a que las cosas cambien y dedícate a cambiar vos. Y con la bendición de Dios podrás crecer en todo tiempo y en toda situación. Amén. Padre, recibimos en esta tarde tu palabra. Primero damos gracias por ella, Señor. Que sería de nuestra vida sin tu palabra. Estaríamos perdidos. Y cuando vemos versículos como los de hoy a la tarde, parece que esto fue escrito ahora. Por eso, Padre, ahora oro para que desates una unción de crecimiento en medio de este pueblo. Crecimiento en su vida espiritual, crecimiento en su familia, en su ministerio, en su trabajo, en su economía. Que te honren siempre con sus diezmos, para que las ventanas de los cielos estén abiertas sobre su vida. Pero que también esa bendición la administren conforme los principios que enseña tu palabra, Señor. Que alejen el endeudamiento, la aflicción de su familia. Sí, Señor, conocimiento. También, Señor, ahora desatamos una unción para detectar esas posibilidades que están ahí y que no están por casualidad, sino para que seamos bendecidos. Ahora, Padre, bendigo a tu pueblo con madurez, con madurez, para no pretender empezar por la preferencia siempre, sino por la posibilidad. Sabiendo que tú allanarás su camino, podrán crecer y también desarrollar esas cosas que prefieren. Bendigo a los que están al cuidado de ellos. Sí, Señor, un tiempo donde tu pueblo sea sal y luz. Un pueblo donde tu pueblo trabaje con excelencia. Donde tú sí seas sí y tú no seas no. Un pueblo donde los reyes los vengan a buscar y digan, yo te espero, pero quiero que el trabajo me lo hagas vos. No solo porque sos honesto, sino porque además sos idóneo. Que podamos testificar, como aprendimos también hoy, por medio de nuestra vida en esos ámbitos donde tanto nos cuesta llegar. Dejamos inaugurado un tiempo de crecimiento, un tiempo de progreso, un tiempo de bendición. Declaramos, Señor, que tú coronas el año con tus bienes. Por eso el año termina el 31 de diciembre. No dejes de orar por eso que estás queriendo recibir. No dejes de presentar el currículum, no dejes de buscar el cliente. Porque Dios corona el año con sus bienes. Lo que no sucedió durante todo este tiempo, Dios puede hacer que suceda antes de que termine este 2024. Seguí echando la red en el nombre del Señor. Seguí echando la red en el nombre del Señor. Esperanza contra esperanza. Seguí echando la red en el nombre del Señor. Los bendigo, Padre, declarando lo que son benditos y benditos con todo tipo de bendición. Declaro que el 2024 no solo será un buen año, sino que será el comienzo de buenos años que vienen por delante. Los bendigo con toda bendición en Cristo Jesús. Amén y amén. Fuerte el aplauso en esta gran conferencia. Nos llevamos la unción de... Amén. Gracias.